Luego de la conclusión de los trabajos de revisión de cientos de cuentas de deudores del Infonavit, el gobierno estatal llevará hasta la sede principal de esta instancia en la capital del país los casos más sentidos y difíciles para que haya una respuesta rápida, anunció el representante de la Secretaría General de Gobierno, comisionado a la vigilancia de este proceso, Marco Antonio Gás. El funcionario detalló que se trató de un ejercicio en el que se puso de manifiesto la voluntad del Infonavit para la solución de los conflictos y donde se demostró la voluntad de pago de los afectados. Sin embargo, aún no termina la gestión y dará seguimiento para reducir los tiempos de espera. Nosotros también queriendo atajar un poquito el puente y los tiempos para darle una respuesta al deudor, porque inclusive a lo mejor para hacer un estudio socioeconómico a veces se nos van hasta tres meses y para que le den respuesta ya se le fueron otros tres meses, entonces ya se le fueron medio año a la persona para que le den una respuesta. También nosotros queriendo atajar esa situación, ya establecimos contacto en la Ciudad de México para que nos estén recibiendo los casos directamente donde nos dan una respuesta. Los más especiales, digo, aquí tenemos algunos donde sí nos pueden dar respuesta, donde podemos hacer el trámite por medio de la subdelegación, de la delegación o del mismo despacho externo, donde se pueda canalizar y darle una buena respuesta al deudor. Bueno, en ese caso, digo, ni existe una prisa ni alguna situación como para tocarla directamente en México. Apuntó que todavía muchos buscan entregar su casa como pago, sin embargo, para que eso suceda, la vivienda no puede ser recibida por el Infonavit. Se presenta adeudo por el servicio de agua, luz o gas, incluso el predial. Detalló que de forma regular se estarán dando a conocer los resultados de estas gestiones y seguirán como mediadores para ofrecer buenas soluciones a los afectados. Nos ahorita también expusimos porque hay gente que quiere entregar su casa. Nosotros lo vemos más como gente responsable que quiere entregar su casa en la acción de pago. Yo quiero entregar mi vivienda, pero que ya no me descuenten o ya no tener ninguna deuda hacia con el instituto. Y nada más que por parte de Infonavit nos ponen ciertos requisitos, que no tenga deuda de predial, que no tenga deuda de agua, que no tenga deuda de luz. Pero bueno, si ya la gente no tiene empleo, entonces absolutamente, hay copia de la escritura, entonces ya le genera un costo a lo mejor de 3 mil, 4 mil pesos. Estábamos hablando yo creo de puro papeleo más. Para Megaradio informó Fernando Luévanos.